Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video. Espero que estén de lo mejor. Para aquel que no me conoce, yo soy Tony, nadie en especial. Antes de iniciar quisiera agradecerles a estos soldados por ser los nuevos reclutas del canal. Roberto Rodríguez, Lucas Sinosaki, Jesús Facho, Nico Valpo, Mauricio Aguilar, Néstor, Walter Angelino, Fabián Servin, Pavel Hansa. Gracias por el apoyo cracks, se los digo de corazón. Comencemos. Antes de comenzar no olvides suscribirte y activar la campanita de notificaciones. Para comenzar a mejorar tu jugabilidad es importante conocer el funcionamiento de cada configuración básica para evitar errores al momento de jugar. He leído tantos comentarios donde dicen que tienen problemas al mover la cámara, que la puntería no la pueden controlar. Esto posiblemente sea porque tienen activadas algunas configuraciones que no deberían estar activadas. No hay que olvidar que para conseguir un nivel pro en tu jugabilidad no solo consiste en practicar, también tienes que modificar tus configuraciones, como por ejemplo la configuración de los controles, las configuraciones de sensibilidad y las configuraciones básicas. Por eso el día de hoy hablaremos de algunas opciones importantes que generan muchos problemas si las tienes activadas o desactivadas. Posiblemente ya conozcas todas las configuraciones que voy a mostrar a continuación. Soldados, sé que muchos de aquí son nuevos y sé que hay muchos veteranos a los que les tengo que agradecer por el apoyo, pero este video se ha hecho para personas que apenas están comenzando a jugar. Así que cracks sin nada más que decir comencemos. La primera configuración es modo joystick izquierdo. Anteriormente esta configuración se llamaba joystick fijo, debes asegurarte de que no esté seleccionada la opción posición fijada, ya que eso limita el espacio, donde podrás deslizar el dedo para mover el joystick. Te explico, al tener activada esta configuración tienes que presionar exactamente en el joystick para poder mover el personaje y si por alguna razón no logras presionar exactamente en el joystick y presionas un poco a los lados. Terminarás girando la cámara, causando descontrol en tu puntería y en tu movilidad. No es tan recomendable usar esta opción. Como lo dije, puede provocar descontrol en tu jugabilidad y cuando menos lo esperas tus movimientos quedarán bloqueados si no presionas exactamente en el joystick. Te recomiendo seleccionar control izquierdo. Con esta opción no tendrás tanta limitación y no se girará la cámara si no llegas a presionar exactamente en el joystick. Segunda configuración. Cambio rápido de mira. Esta configuración no es tan necesario activarla. Al tenerla activada aparecerá un botón en la pantalla que servirá para cambiar la mira del arma rápidamente. No recomiendo tanto activar esta opción. Y más si juegas en celular. La pantalla del celular es muy pequeña. Y lo que se necesita es evitar que aparezcan más botones inservibles en la pantalla. Que al final lo que terminan haciendo es incomodar. Y probablemente hasta te hagan quedarte estático y perder partidas. Todo por presionar un botón que no debías presionar. Por eso te recomiendo no activarlo. Para evitar que aparezcan más botones que solo terminarán generando interferencia. Y provocando descontrol en tu jugabilidad. Uso automático. Al tener activada esta opción. A la hora de elegir la placa que quieres usar. El personaje se lo coloca al mismo tiempo en el momento que seleccionas la placa. Y al no tenerlo activado. Tienes que presionar una vez más la placa después de haberlo seleccionado. Para que el personaje se lo coloque. Puede que no sea tanta diferencia. Pero en medio de la batalla estas pequeñas acciones podrán hacer una gran diferencia positiva. Incluso salvarte la vida. Así que activala. Posición de visualización de joystick corregida. Para comenzar a hacer memoria muscular y presionar allí exactamente en el joystick siempre. Te recomiendo activar esta opción. Esto no es igual que el joystick fijo. Aquí no hay riesgos de quedarse estático o girar la cámara si no presionas exactamente en el joystick. Esta configuración solo dejará fijada la figura del joystick nada más. Pero no limita el espacio donde puedas presionar. Y si por alguna razón no llegas a presionar exactamente en el joystick. No habrá problema. El joystick seguirá funcionando igual. Sin importar que presiones a los lados. Te recomiendo activarlo y hacer memoria muscular para presionar exactamente en el joystick. Pero sin riesgos de quedarte estático o girar la cámara en lugar del joystick. No olvides suscribirte crack y compartir el vídeo. Hasta luego. No olvides suscribirte. No olvides suscribirte. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!